Francisco García López resultó reelegido este pasado sábado alcalde de Santa Lucía de Tirajana en el pleno celebrado en las casas consistoriales. Francisco García logró el respaldo de 15 concejales, los 9 de Nueva Canarias, los 5 del Partido Socialista Obrero Español y el de Unidos por Gran Canaria. La mayoría absoluta está en 13 ediles. Para mí es toda una emoción, nunca pensé cuando era pequeño que yo llegara a ser alcalde del municipio en el que nací, en el que me he criado y en el que tantas vivencias tengo, pero entiendo también que con mi implicación en los movimientos asociativos y el estar también en la política en primera línea desde tanto tiempo, pues ahora me tocaba dar el paso adelante y lo hago con muchísima responsabilidad, pero también con mucho orgullo. Francisco García ya había sido elegido alcalde el 13 de octubre del año 2021 en un pacto de Nueva Canarias, la Fortaleza y el Partido Popular. De los 25 concejales electos, no asistió a la Constitución del Pleno, el edil de Agrupación de Vecinos Partido Popular Manuel Hernández. Creo que se abre un capítulo muy importante y que va a suponer un antes y un después en cuanto a la gestión política de nuestro municipio, en el que la ciudadanía va a ser el centro de la gestión política y en el que los concejales y concejalas que formamos parte de este grupo de gobierno nos vamos a dejar la piel indiscutiblemente para que eso sea así, para que Santa Lucía de Tirajana ocupe el lugar que por derecho le corresponde y sobre todo para que brille, para que nos sintamos orgullosos y orgullosas de vivir en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. Y ahora nos toca ponernos a trabajar. A este gobierno se incorporó reunidos por Gran Canaria, nosotros venimos a aportar compromiso, estabilidad y trabajo. Y ahora toca este lunes ya ponernos manos a la obra. En su primer discurso oficial de la nueva legislatura, Francisco García advirtió que el gobierno que preside tiene uno de los retos más importantes de la historia democrática del municipio. Tiene el desafío de hacer que Santa Lucía de Tirajana siga por la senda del progreso que se ha iniciado hasta convertirse en uno de los municipios con mayor bienestar social y económico de Canarias. Para ello, estamos dispuestos a llevar a cabo las transformaciones necesarias que cada pueblo y barrio de Santa Lucía requiera para que así sea. La Corporación Municipal de Santa Lucía de Tirajana, surgida de las elecciones del pasado 28 de mayo, está formada por nueve concejales y concejalas de Nueva Canarias bloque canarista, cinco ediles del PSOE, cinco de la Fortaleza, tres concejales de Vox, dos de Agrupación de Vecinos Partido Popular y uno de Unidos por Gran Canaria. El área de educación del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana premió a 32 estudiantes por su trayectoria académica y personal. La gala de entrega de premios a la trayectoria personal y académica del alumnado de primaria, celebrada este pasado viernes, llenó las mil butacas del Teatro Víctor Jara de estudiantes de sexto de primaria de los centros educativos del municipio, del profesorado y de los familiares de los premiados. Con la actuación del alumnado del Colegio Barranco de Valos comenzó la gala, un acto donde el alumnado manifestó el valor de la enseñanza pública. Felicitar a las familias por los valores que enseñan en casa a sus hijos e hijas y por supuesto también al profesorado por esos valores. La entrega de los diplomas y unos regalos de la Consejalía de Educación fue acompañada por los aplausos del público. Subieron al escenario estudiantes de los centros de infantil y primaria Barranco de Valos, La Paredilla, Ancite, Tinguaro, Los Llanos, Las Tederas, La Zafra, Santa Lucía, La Cerruda, Tajinaste, Tamarán, Camino de la Madera, Policarpo Báez, El Canario, El Cardón, Tagoror y Casa Pastores. Finalizaron las fiestas de Valos en honor al Sagrado Corazón de Jesús, con mucho ritmo, calor y devoción. Los movimientos latinos ya dejaban prever el viernes que el fin de semana iba a ser movidito. Como así fue, cientos de personas volvieron a marchar a la calle para disfrutar de los numerosos actos previstos. El grupo Leyenda Joven y Paco Guedes fueron los encargados de cerrar el ciclo verbenero el sábado por la noche, día de los fuegos artificiales. Valos se convirtió este fin de semana en uno de los primeros pueblos del sureste en utilizar pirotecnia silenciosa para proteger, cuidar y respetar a las mascotas que sufren con las explosiones de los voladores tradicionales. El domingo, como manda la tradición, la misa y la posterior procesión marcaron el inicio de la última jornada festiva. El patrón del barrio recorrió las calles aledañas al templo, seguido por una multitud de fieles, la banda de música y las diferentes autoridades esclesiásticas y políticas. El broche a la fiesta se puso con una nueva edición del Festival de las Culturas, en el que hubo muestras de gastronomía, artesanía y danzas. Representaciones de varios países, la mayoría de Sudamérica, mostraron al público parte de su folclore y cultura. El acto, que estuvo organizado por la asociación Casa Argentina, el Ombud, llenó de colorido la plaza del barrio, que despidió su fiesta hasta el próximo año con mucha alegría. El Complejo Deportivo de los Llanos fue la sede los pasados días 10 y 11 de junio de la Segunda Liga de la Provincia de Las Palmas de Patinaje Artístico sobre Ruedas 2023. Decenas de deportistas de Gran Canaria y Lanzarote se concentraron en el recinto santaluceño para ofrecer una brillante competición en la que se pudo ver a las mejores promesas de este deporte en nuestra tierra. La competición aglutinó a las diferentes categorías de formación tanto en chicas como en chicos. Los clubes participantes fueron el Maspalomas, San Fernando y el Fercot de San Bartolomé de Tirajana, el Sataute de Santa Brígida, el Meraki de Telde, el Molina Sport de Las Palmas de Gran Canaria, el Araís del municipio de Mogán, el Faina de Lanzarote y las locales y organizadoras del certamen el Club Patinaje Aliar de Santa Lucía de Tirajana. El campeonato cumplió con todas las expectativas iniciales, siendo todo un éxito de organización y participación y según sus organizadores habrá servido para avanzar en la práctica y disfrute de este deporte. El Aliar es el único club de patinaje artístico sobre ruedas del municipio de Santa Lucía de Tirajana y lleva más de un lustro promocionando esta actividad entre los más jóvenes, logrando ya varios títulos a nivel insular, provincial y regional y con varias presencias en campeonatos nacionales.